¡Muy buenas noches almas en pena! El día de hoy les traigo un nuevo video de La Morgue a lo que el día de hoy te traigo, una leyenda de terror, ya que el día de hoy te voy a contar la historia sobre la niña de la mina. Obviamente estoy hablando de las minas de Guanajuato, y si quieres conocer esta historia te recomiendo que sigas viendo La Morgue. Así que comencemos. La niña de la mina Los hombres de la mina siempre ven el fantasma de una niña como de 10 años caminando en los túneles. Hace un ruido como imitando bramidos de animales salvajes. Alguno de estos mineros que la ha visto ha perdido la salud mental. Y la historia es la siguiente. Corría el año de 1908 que era una hija de un minero importante canadiense. Esta niña sufría de un trastorno mental. Salía a caminar y llegaba a las minas sin permiso y era invitada a salir. Se burlaba de la gente y vestía extravagante. La niña desapareció un día. La leyenda cuenta que su mismo padre la descuartizó y la tiró en lo más profundo de la mina. El cuerpo fallado en lo más profundo de la excavación de oro. Otra versión dice que la historia aberrante también sucedió en 1908. La niña era hija única de una familia humilde. El padre era un jefe de la mina de rayas. Para mala suerte, tenían un vecino pedófilo que él encontró una oportunidad para hacerle daño. Y lamentablemente un día, los padres dejaron sola a la niña. Tenían una salida urgente de salud y el desgraciado tocó la puerta, abusó de ella y la mató. Luego la envolvió en sábanas y la fue a tirar muy dentro de las minas de oro donde su padre trabajaba. Y cuentan que el alma de la niña sigue en los túneles principalmente en la mina de rayas en Guanajuato. Con esta pequeña historia de terror o más bien dicho leyenda, podemos afirmar que la película de la niña de la mina está inspirada en un hecho real o más bien dicho en una leyenda oficial del estado de Guanajuato. Ya que como pudimos escuchar, va muy de la mano con la historia que les acabo de contar. ¿Y tú ya conocías la leyenda de la niña de la mina? Por favor, déjame tu comentario. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y por favor regálame un me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche hora Ciudad de México, aquí en La Morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo una excelente y terrorífica noche. Hasta pronto.